Dos niñas y un niño fallecieron aquí en la localidad de Pueblo 18 de Julio. Las muertes se dieron en el último mes. Todo comenzó con el fallecimiento de una bebé de cinco meses, la cual comenzó con un estado gripal. Luego murió una niña de cuatro años que iba a la escuela de Pueblo 18 de Julio. La niña le había dicho a la madre que tenía dificultades para respirar. Luego comenzó con un cuadro de neumonía. La madre la trasladó hasta Chuy, donde finalmente murió. Y también, durante el mes pasado, murió un niño de cuatro años, con un cuadro de similares características. Alejandra Carballero, vecina de Pueblo 18 de Julio, dijo que se recogieron firmas y se las entregaron a las autoridades de la salud para que se hagan presentes en esta localidad. Y ha venido pasando de que son muy seguidas los fallecimientos. Son niños chiquitos, una de cinco meses, que después está el otro de cuatro años y ahora el último, hace poquitos días, de cuatro años también. El otro caso fue infección respiratoria, supuestamente. Y el tercero, lo mismo también. El caso de la niña de cuatro años, ¿iba a la escuela? Sí, ella iba a la escuela, sí. El otro niño de cuatro años que también murió, ¿qué datos tienen? ¿Iba a la escuela o no? No, no, no iba a la escuela. Ese niño no. Ese iba para el año que viene. ¿Y qué dicen respecto a qué le pasó a ese otro niño de cuatro años? Supuestamente es una bacteria y fue el cerebro, la infección al cerebro le fue. Y por eso fue el fallecimiento. ¿Hay otros enfermos que fueron dados de alta también, niños? Sí, por gripe, gripe A. Un caso sé de que hubo gripe A, que también lo confirmaron. Después me dijeron que había dos más, pero está, eso no. Ustedes están movilizados y levantando firmas, ¿por qué? Sí, estamos levantando firmas para ver si alguien viene a ver qué es lo que está pasando, porque viste que todos tenemos niños y nos asustamos. Y queremos saber si es en la escuela, si es en el aire, en algún lado, porque es raro que haya sido, viste, en menos de un mes, tres fallecimientos. ¿En la escuela se hizo alguna limpieza especial? Sí, cuando falleció la niña se hizo una limpieza. Que trajeron gente de Chuy y eso, y limpiar.